¿Cómo es que está usted? ¿Todo bien? Yo falo portugués, muy bueno. ¿Cómo es que está usted? Muy bien, muy feliz, muy ilusionado, muy contento y ya listo a empezar a trabajar. ¿Qué significa llegar al equipo más grande del fútbol mexicano en América? Un orgullo tremendo y una responsabilidad igual, muy grande, pero qué linda oportunidad de hacer historia y es esto que vamos a hacer. Es el tercer brasileño apenas en la historia de América como directores técnicos. Jorge Vieira, que tuvo cuatro campeonatos, dos de liga, dos campeón de campeones y el caso de Paulo Roberto Falcao, que como jugador fue un histórico de Brasil. Sí, yo acompañé esta historia, incluso Falcao es muy mi amigo, me deseó mucha suerte. Y bien, qué honra, una responsabilidad también para representar muy bien el fútbol brasileño, los sustanadores. Estoy listo a me salir bien y seguir escribiendo esta historia bonita aquí en el México. ¿Qué le dijo Falcao precisamente de lo que era América? Un gigante, un gigante. Me dijo que no voy a me arrepender, que es un de los clubes más grandes del mundo, una ficción impresionante, un estadio impresionante, que voy a vivir por ciertos momentos muy felices. En la liguilla anterior usted habló muy bien de la plantilla de América, particularmente de Diego Valdés. ¿Qué opina de esta plantilla que va a dirigir ahora? Muy buena, muy buena. Una plantilla de nivel para realmente pensar grande. Ahora es trabajar, trabajar y buscar los pequeños detalles que faltaron para que no nos falten más. Se le ve muy contento, es uno de los retos más grandes de su carrera. Digo, es complicado después de lo que hizo con selección brasileña en Olímpicos, ¿no? Sí, sí, trabajamos para llegar a estos grandes clubes, una honra muy grande estar en América en este momento. Qué lindo, qué lindo, un momento de reflexión y a partir de hoy de mucho, mucho trabajo retribuir este cariño que estoy recibiendo de todos los aficionados, de la confianza de Santiago. Y un momento importante de retribuir todo eso con trabajo. La directiva nunca dio nombres, pero se especularon muchísimos y todos de gran jerarquía, de gran calidad. ¿Qué significa que su nombre ya ha sonado a la par de los de Javier Aguirre, de muchos que estuvieron ahí en la palestra? Normal, normal. Un club como América tiene que buscar lo más alto nivel de entrenador que pueda. Solamente de estar en medio de estos grandes nombres ya es una honra muy grande. Qué lindo que la elección fue por mí porque espero realmente contribuir con todo y regreso a hablar que es una honra muy grande. En la liguilla anterior vaya susto que le metió a la América, la gente por ahí estaba molesta con San Luis porque dio un partidazo. Ahora retribuir a esa afición tan exigente, ¿no? ¿Qué le dice a la afición? Ah, que esté ya con nosotros desde el día uno. Que vamos a retribuir, lo apoyo todo con mucho, mucho trabajo. Hacer todos los jugadores soñar en grande, trabajar en mucho. Y al final lo que más queremos es salir campeón y festejar juntos, todos, por un gran triunfo. Dos últimas preguntas. Hablando del estadio Azteca, el más grande de toda la historia, Edson Darantes, Don Nacimento, Peléon, jugó ahí el mejor de los mundiales. ¿Para usted qué significa estar en el Azteca con su equipo ahora, el Nuevo América? Siempre que entro en Azteca es una emoción por su imponencia, su historia. A todos los brasileños siempre es imposible no recordar de la selección de 70, que nos marca mucho. Y una responsabilidad además es siempre una ilusión. Cada partido allí hay que dar su máximo y escribir una pequeña historia a cada partido. En el América es una obsesión la 14 para toda la afición. ¿Qué tan cerca ve a este conjunto como uno de los equipos grandes con la plantilla que cuenta, con la llegada de usted? Esa 14 está, ¿qué tan cerca? Tiene que estar en nuestra cabeza todos los días, de todos, funcionarios, aficionados, jugadores, nosotros. Pensar en ella todos los días y trabajar como un loco para atingir el objetivo. Muchísimas gracias, la mejor de las suertes, muy obrigado. Muchas gracias querido. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.